Soy Sobreo1666 y en este vídeo quiero hablar de consejos que le daría a las personas que están pasando por una ruptura amorosa Y quiero hacer este vídeo porque hace relativamente poco terminé con mi pareja Y este proceso de ruptura me ha sido tan beneficioso y productivo Que me gustaría poder compartir las cosas que llegué a descubrir Porque creo que les podría ayudar Y estos son los consejos que yo les daría 1. Aceptar la ruptura Y con esto me refiero a aceptar también las emociones de tristeza, dolor, rabia No deberías estar tratando de correr de esas emociones Porque eso es algo que muchas veces hacemos y muchas veces las personas nos lo aconsejan Dicen cosas como una mente distraída, no extraña a nadie Pero eso es mentira porque tú eres un ser humano y necesitas poder desfogar esas emociones Aprende a gozar de esas emociones de la misma manera que gozas con la alegría, felicidad u otras emociones positivas Reprimir no te va a ayudar en nada 2. No busques a tu expareja Ya sea que tú terminaste la relación o que la otra persona terminó la relación La relación se terminó por factores Y si es que se terminó y así tienen que ser las cosas A ti solo te queda una opción, seguir adelante Y el andar buscando respuestas, buscar cómo le está yendo Solo te va a generar más dolor Muchas veces es mejor no saber 3. No trates de llenar los vacíos con una nueva relación Porque apenas tú empiezas con esa relación Vas a empezar a tener las comparaciones de Mi ex no hacía esto y esta persona así Trata de evitar llenar esos vacíos Concéntrate en tu recuperación Y si quieres llenar vacíos, llénalos con tus amigos o con tu familia O con personas de confianza con las que puedas hablar, dialogar y expresar tus emociones Porque eso es lo que necesitas en este momento 4. Aceptar que hay cosas que están fuera de nuestro control El quedarse atascado y tratar de aferrarse a algo que ya pasó Evita que sigas produciendo cosas en tu presente Y que generes proyecciones para tu futuro Entonces tienes que darte cuenta de lo importante que es esto y lo importante es que aprendas a dejar ir Yo sé que puede parecer muy difícil Pero cuando empiezas a hacerlo vas a darte cuenta que no es tan difícil como parece El aceptar que las condiciones cambian todo el tiempo Y esta es una de esas condiciones que están cambiando Y no solo eso, sino que incluso lo puedes ver como una oportunidad ¿Por qué no cambiar el enfoque? Porque ahora tienes un universo entero de posibilidades que pueden pasar Y es que las condiciones no tienen que ser las mismas, solo son diferentes Y aceptar que son diferentes es importante Ahora mira todo esto como una oportunidad de crecimiento Una oportunidad de conocerte mejor De conectar con otras personas De conocer gente nueva Y ese cambio de perspectiva te va a ayudar bastante al momento de soltar las cosas De darte cuenta que las cosas no son estáticas Y tu misma ex relación tampoco es estática Es algo que requiere un cambio Y este es quizás uno de esos cambios que eran necesarios No para la relación, para ti mismo Porque este momento es para ti Y disfrútalo, porque eres tú Eres tú en tu mayor esplendor Eres tú en todas tus condiciones Ya no eres tú con alguien más Tienes el derecho de ser tú Tienes la potestad de ser tú Y eso es algo sumamente enriquecedor